El terremoto El terremoto ha sido siempre parte de Chile y siempre Chile ha vuelto a ponerse de pie ¡Todos con Chile! Día 27 de marzo desde las 10 de la mañana en el Karolinska Institutet Novelsweg número 10 en Solna Gala Solidaria con Chile Con tu ayuda, tu corazón y tu amor devolvamos la esperanza a nuestro pueblo ¡Todos con Chile!